Pienso en ti Planning Pienso en ti Sound Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti, y no puedo evitar el deseo de tenerte de nuevo y hacerte mía otra vez. Pienso en ti, y quisiera en el mismo momento al ver en el fuego de tu piel. Pienso en ti, y revivo el intenso placer que me hacía estremecer en cada entereza, en cada vez. Pienso en ti, y entre más pienso en ti, más quisiera volver a saciarme de ti como ayer. Pienso en ti, y no precisamente por amor, pero siento una forma de verte, que sinceramente es lo más fuerte que yo. Pienso en ti, y no puedo evitar el deseo de tenerte de nuevo y hacerte mía otra vez. Pienso en ti, y quisiera en el mismo momento al ver en el fuego de tu piel. Pienso en ti, y no puedo evitar el deseo de tenerte de nuevo y hacerte mía otra vez. Pienso en ti, y no puedo evitar el deseo de tenerte de nuevo y hacerte mía otra vez. Pienso en ti, y no puedo evitar el deseo de tenerte de nuevo y hacerte mía otra vez. Pienso en ti, y no puedo evitar el deseo de tenerte de nuevo y hacerte mía otra vez. Pienso en ti, y no puedo evitar el deseo de tenerte de nuevo y hacerte mía otra vez. Pienso en ti, y no puedo evitar el deseo de tenerte de nuevo y hacerte mía otra vez. Pienso en ti, y no puedo evitar el deseo de tenerte de nuevo y hacerte mía otra vez. Pienso en ti, y no puedo evitar el deseo de tenerte de nuevo y hacerte mía otra vez.